Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Intendente Antía, por esta oportunidad. Señor Alcalde, un gusto para todos estar aquí. La seguridad sigue siendo un punto alto en la preocupación de todos los ciudadanos del Uruguay. Es uno de los asuntos que tienen la mayor atención también por parte de los gobernantes y de quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante tareas de manejo de la cosa pública. Y el Departamento de Maldonado, bajo la administración del Intendente Antía, ha marcado un camino de liderazgo en el proyecto de lo que es la videovigilancia en el Uruguay con resultados muy importantes para todos los vecinos y muy especialmente para generar las condiciones que permiten desarrollar una cantidad de actividades, entre ellas la que es emblemática de este lugar del país, que es el turismo, donde la tranquilidad, el reposo, la posibilidad de poder venir a pasar un tiempo en paz en este lugar, está en gran medida dada por el apoyo que desde la Intendencia, en conjunto con el Ministerio del Interior y afortunadamente con nuestra colaboración, que también lo hace posible, se han logrado resultados extraordinarios que el país reconoce, porque fue de los primeros, de los más grandes y que exhibe realmente resultados desde el primer día, según me acuerdo, el mismo día de la inauguración ya estaban exhibiendo los resultados. El convenio de hoy permite dar un paso hacia adelante en la extensión de este convenio, supone la incorporación de hasta 600 sitios donde vamos a poder llegar con las exoneraciones y la conectividad que va a permitir la instalación de más cámaras y por lo tanto mejorar aún con la cobertura territorial y la cantidad de espacios que van a estar vigilados. Antel lo hace desde su lugar con esa preocupación de empresa pública poniendo el foco en lo social y en la colaboración interinstitucional y en la colaboración interinstitucional y además creo que satisfaciendo muchos, doblemente su misión, porque en gran parte la posibilidad de ampliar el territorio que va a estar bajo la vigilancia de estas cámaras, lo va a hacer en muchas localidades del departamento donde nosotros estamos ampliando nuestra red de fibra óptica. Como ustedes saben, Antel está en un impulso inversor fuerte tratando de llegar con la fibra óptica a todos estos lugares que se encuentren en el interior del país, las barriadas populares de las grandes ciudades, especialmente Montevideo y Maldonado, donde todavía quedaban más de 150.000 hogares donde la conexión de internet y de datos se hacía por el viejo cable de cobre. Y que hoy llega con fibra óptica. En Maldonado en particular, el esfuerzo en ese sentido ha sido muy importante. Barrios como Cerro Pelado, por ejemplo, donde había una gran carencia de la extensión de la red de fibra óptica, fueron una mirada prioritaria para Antel y de hecho en estos momentos estamos terminando de hacer el cambio o la migración de los servicios de cobre en barrios como los ciruelos, los aromos, el cortijo o Villa Delia, Cerro Pelado, para que este beneficio de la fibra óptica lleve a aquellos que lo tenían rezagado. El caso de la capuera creo que fue un buen ejemplo también, donde no solamente no había buena conexión de cobre, sino que muchos de los hogares estaban conectados con redes inalámbricas que daban un servicio que no era adecuado para las necesidades de esas familias. Entonces, de alguna manera esa pisada que vamos tendiendo y desplegando la fibra óptica a lo largo del territorio, y en el territorio de Maldonado estoy hablando de Gregorio Aznares, estoy hablando de Aiguá, estoy hablando de toda la zona balnearia de Punta Colorada, de esa zona tan importante en los alrededores de Piriápolis, que no tenía la fibra óptica desplegada, en la Laguna del Sauce, en barrios como Rincón del Indio, donde la fibra óptica no llegaba, en todos esos lugares, o hemos terminado o estamos desplegando activamente la fibra. Y con ello, en conjunto, esta posibilidad de dar seguridad y muchas veces seguridad a los sectores más vulnerables de la sociedad fernandina y de la sociedad uruguaya. Así que para nosotros es bien importante la firma de este convenio, supone una resignación económica importante de Antel en términos de lo que son las exoneraciones de los costos, que son casi de 3 millones de pesos por mes, en materia del costo de la conectividad. Y el buen ejemplo de Maldonado lo estamos replicando en otros lugares, estamos tratando con el Ministerio del Interior de darle un impulso a un proyecto similar en las zonas 3 y 4, de los barrios más populares de Montevideo, donde más se requiere la videovigilancia y más se requiere mejorar la seguridad en un proyecto similar a este. Y también, en colaboración con la Intendencia de Arrocha, pero también con la de Maldonado, que dio su apoyo logístico y lo está dando con su centro de monitoreo también, el Corredor del Este fue una prioridad del Presidente de la República, también en materia de videovigilancia y de seguridad, donde estamos también haciendo un trabajo importante. Así que de eso se trata la jornada de hoy, poder firmar este acuerdo que ya está en marcha, dicho sea de paso, para que más sitios, más cámaras, más barrios populares estén bajo la protección, de alguna manera, de la mirada de la policía y con el esfuerzo que la Intendencia viene realizando. Lo digo como vecino, orgulloso de poder tener ese beneficio y de saber que con las contribuciones que uno realiza, este tipo de mejoras están bien palpables. Gracias, Intendente. Hubiera sido imposible hacerlo si no hubiéramos tenido el acuerdo con Antel. Tenemos que tener claro eso, porque cuando se empezó a planificar la videovigilancia en Maldonado, las consultas con las diferentes empresas lo hacían inviable el proyecto. Hasta que Antel nos comprendió y jugó como socio en el desarrollo de este proyecto. Realmente lo vemos así, Miguel, ha sido increíble lo que se pudo lograr por haber trabajado juntos. Es justamente una de las instancias que yo a veces remarco como interesante de la colaboración de los distintos organismos cuando aprenden a trabajar juntos. Un ejemplo, empezamos el proyecto con el apoyo de Antel y no podíamos transmitir imágenes del 70% del departamento, solamente teníamos fibra óptica en el 30 y algo por ciento del departamento. Y para poder tener éxito en la parte de videovigilancia, teníamos que transmitirlo en calidad fibra óptica, ¿no? Y yo no sé cómo se llama el aparato ese, pero el asunto de lo concreto es que la empresa que estaba trabajando con nosotros en el tema de seguridad nos señala un aparatito que permite que por intermedio de Antel llegue en calidad fibra óptica. Entonces, ¿qué hizo la Intendencia? ¿Cómo es? Se compró la tecnología de radiobase de enlace, en la cual una tecnología que Antel no la tenía, la trajo la Intendencia y se donó a Antel. Antel directamente instaló esa radiobase y va hasta el primer lugar de fibra óptica, tramite por medio de ese enlace. Cuando tiene fibra óptica Antel, va directamente al Centro Montero por fibra verde. Es una tecnología que a nivel mundial existía, que en Uruguay no la estábamos usando. Y a partir de este proyecto pudimos llegar a todos los rincones del departamento. Y hoy Antel lo sigue haciendo por todos lados. Es fantástico lo que se ha logrado. Entonces, es bien importante, es decir, cuando vamos a ampliar esto, porque la adenda es una ampliación de este proyecto, es saber que estamos caminando en un proyecto de desarrollo. Y yo lo que le quiero agradecer a Gurméndez es que ha ido a los barrios. No se ha quedado en Punta del Este, ha ido a los barrios y ha ido a los pueblos. Y hoy en los pueblos y en los barrios del departamento se está disfrutando de la fibra óptica y estamos por inaugurar varios. Y eso también muestra un cambio en la sensibilidad del Antel, un cambio en la sensibilidad que invierte en la base de la sociedad. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.